Y bienvenidos a este tu canal en el que jugaréis, aprenderéis y haremos varias cosas, ¿no? Hoy os voy a hablar del Velociraptor, que fue un carnívoro bípedo, pues con una cola muy larga y muy rígida y unas grandes garras que tenían forma de hoz en cada pata, que le facilitaba pues matar a sus presas, ¿no? A diferencia de otros dromes aúridos, pues poseía un cráneo que era muy bajo y como podéis ver, y alargado, ¿no? De unos 25 centímetros y un hocico chato que se dirigía pues hacia arriba. Tenía una velocidad que andando pues era alrededor de unos 17 kilómetros por hora. Y cuando corría, pues el máximo que podía alcanzar era entre unos 30 y los 40 kilómetros por hora. Ahora, se dice que los Velociraptor eran más inteligentes que los delfines, ballenas y primates, pero para los expertos era algo dudoso, ¿no? Esta afirmación, ellos no creían que fuera del todo realmente verdad. Eso sí, que aunque sí que eran más inteligentes pues que otros dinosaurios. Como ya os he dicho, era un animal bípedo, ¿no? O sea, que se desplazaba sobre sus extremidades posteriores, en las patas de atrás. No podían volar, aunque no se entendía porque tenía plumas, ¿no? Pero no era volador. Que lo que tenía en su cuerpo, se supone que las plumas esas que tenía, que es que le servían pues como para controlar la temperatura de su cuerpo y de sus huevos, cuando ponía los huevos, pues eso le daba más calor, ¿no? Era un depravador carnívoro y muy efectivo debido pues a esas garras que tenía afiladas y sobre todo por esa tercera garra curva que tenía, que hemos dicho que era en forma de hoz y que utilizaba pues para matar a sus presas, ¿no? Lo más seguro es que se le cortaba la garganta con esa garra y además pues como tenía sus dientes que tenían un gran agarre y podían sostener pues muy bien a las presas en la boca cuando las tenía, la garra tenía una medida de 7 centímetros y con la cubierta que tenía por encima protectora, pues llegaba a tener a los 10 centímetros, ¿no? Este velociatro lo tenemos visto también en las películas de Jurassic Park y todo, como se veía que era un gran animal, ¿no? Era pequeñito pero bueno, los saltos que daba y enseguida en un paso como atacaba y acechaba pues a sus presas, ¿no? El nombre de velocirato quiere decir que es ladrón veloz, ¿no? Ese era el significado de su nombre porque era rápido y bueno, sabía acechar. Vivieron pues hace unos 75-75 millones de años en Asia. Eran muy pequeños, como bueno, muy pequeños no, eran pequeños y no muy grandes. Los adultos pues solían alcanzar una longitud de 1,8 metros y aproximadamente pues un medio metro de altura, ¿no? Hasta la cadera, pasando pues, pesando cerca de unos 15 kilos y el cráneo pues de unos 25 centímetros de largo con las mandíbulas que estaban pues muy alineadas con 26 o 28 dientes en cada lado y que tenían como una forma de sierra, ¿no? Por eso iba bien pues para cuando tenían que capturar a sus presas y la agarraban así y bueno, no se les podía escapar, no se les movía. Su cola pues que era muy rígida y le aportaba pues el equilibrio y la estabilidad, ¿no? Al girar era cuando iba a más velocidad, con la cola le ayudaba así como una especie de si giraban le daba pues mayor velocidad pues para correr. Se consideraban carroñeros, ¿no? Y eran principalmente nocturnos. Su vista era porque tenían campos como sus campos visuales eran superpuestos, ¿no? Que eso es lo que les permitía enfocar a sus presas con mucha más precisión y esto unido con su gran velocidad pues les convertía en asesinos muy eficaces, ¿no? Solían atacar en grupo, iban en manada para atacar a las presas hasta que la atacaban y hasta que la víctima pues gravemente debilitada pues caía y moría, ¿no? Por la pérdida de sangre. Bueno, no sé, hasta aquí más o menos os he explicado un poquito de lo que iban estos bilocerator, ¿no? Y cómo eran sus costumbres más o menos y cómo solían hacer. Espero que os haya gustado y bueno, próximamente pues hablaremos de otro o de estos dinosaurios que vivían en esa época, ¿no? En fin, hasta muy pronto. Adiós, un saludito.